...1796-1750, eso en el año 2012. La medicina en San Lorenzo, en el periodo 1796-1920, año 2012. Calles de San Lorenzo, subnombres en el año 2012. Elecciones en democracia, votos entre 1983 y 2011, publicado en el año 2013. Actos aniversarios del combate de San Lorenzo, 1950, 3 de febrero de 2013. Crónicas, año 2013. Historia del Centro El Progreso, año 2013. Los Padres Franciscanos y el Combate de San Lorenzo, año 2013. Son María Plácida Calcaño, 2013. Padres Franciscanos en San Jerónimo de Sauce, 2014. Que la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, declaró de interés su libro Calles de San Lorenzo, subnombres. Y en el año 2013, la Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés su labor como historiador. Especialmente por sus investigaciones de la historia local. Que en el ámbito político se afilió a la Unión Cívica Radical en 1983. Siendo candidato a concejal en ese año 1997 y 2001, donde resultó electo. Que fue candidato a intendente en 1999 y 2003. Que desde 1983 a 1987 y desde diciembre de 1989 a 1993, fue secretario del Consejo Municipal y subsecretario del mismo en 1987. Que reúne una currícula extensiva, dado que participó activamente como vecino, como ciudadano, como periodista, historiador, del constante quehacer local. Que su persona reúne sobrados motivos que acreditan una prolífica labor a favor de la investigación, la divulgación histórica y las organizaciones de bien público en la ciudad de San Lorenzo. Que su obra no pasará en el tiempo y facilitará la comprensión de la historia local y los procesos que dieron origen a la actual ciudad de San Lorenzo. Que su intelecto y formación destacada son dignos de ser puestos como ejemplo para las generaciones futuras y seguramente son una buena siembra que fructificará en la unidad cultural y social de esta comunidad. Que en mérito a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 de la Ordenanza Municipal número 2971 barra 10, se sanciona la presente. Por tanto, el Consejo Municipal de la Ciudad de San Lorenzo sanciona la siguiente Ordenanza número 3.330. Artículo 1. Declárese ciudadano destacado de San Lorenzo al profesor Miguel Ángel Piagentini, DNI número 5.410.386. Artículo 2. Cúmplase, comuníquese, publiquese en el boletín oficial y dése al registro municipal. Promulgado mediante decreto número 300 barra 14 del Departamento Ejecutivo Municipal con la firma del Intendente Doctor Leonardo Raimundo y del Doctor Iván Ariel Ludueña, Secretario de Gobierno y Cultura. Invito por favor al señor Intendente Municipal, también al subselector de Gobierno, Germán More, a la doctora Cristiana Arquí, a ser entregada de la Ordenanza, a mi trajeta, ciudadano destacado de la ciudad de San Lorenzo, Miguel Ángel Piagentini. Gracias. Gracias.